Música Tiene fondos para expandir horizontalmente en respuesta a emergencias Es un programa que ya incorpora financiamiento de contingencia Después en la práctica la mayoría de las experiencias de protección social reactiva Han sido financiadas a través de las asignaciones presupuestarias ex post Y más allá del financiamiento directo de protección social reactiva Hay instrumentos que le dan al gobierno fondos para poder responder Y que el gobierno con base en su plan de emergencia Puede decidir asignarlos a protección social reactiva Algunos de esos los vamos a repasar brevemente ahora En cuanto al financiamiento ex ante Predominan los fondos y préstamos de contingencia Hay muchos en la región en que su efectividad varía Los fondos, la diferencia entre los fondos y la visada de la contingencia Puede ser que los fondos, si bien los dos, tienen partidas presupuestarias En las que se les asignan recursos Los fondos también pueden tener otro tipo de fondos De donantes o privados o incluso a través de la bolsa En el caso de Perú, por ejemplo En la respuesta a las asignaciones del año pasado Ellos tienen un sistema de financiamiento muy importante Que les permitió poder financiar la respuesta de modo exitoso Me atrevería a decir que el financiamiento no fue un obstáculo Para la respuesta a las asignaciones en Perú Además de problemas de coordinación Eso sí, pero el financiamiento no pareció ser un obstáculo En algunos casos, en algunos países, por ejemplo en la República Dominicana Esta reserva de contingencia no siempre se vuelve efectiva Entonces el gobierno debería asignar un determinado porcentaje del presupuesto A la reserva de modo anual Pero no siempre es realizada Y también hay préstamos contingentes Como en el caso de la República Dominicana con la Norte Mundial O en el Salvador con Japón Son préstamos que se activan cuando el evento predesignado ocurra Hablábamos hace rato del programa de biotemporal en México Como una estrategia exante Lo que es interesante es que este programa está implementado por diferentes ministerios Transporte, Medio Ambiente, Trabajo, Cedesol Y todos deben asignar fondos al programa Para tener este fondo de contingencia Y otra apariencia interesante que aparecía en el video que mostramos ayer Es la de CRIF En el Caribe y también América Central Que es un seguro regional paramétrico Que entonces cuando el evento ocurre De acuerdo a los parámetros predesignidos Se le dice un desembolso al país Esto de nuevo no está necesariamente vinculado a la dirección social El país recibe los fondos y los utiliza como crea mejor Y también otra vez en México El Fonden Es un fondo como nosotros creímos anteriormente Pero la diferencia que tiene es que es un fondo que Transfiere el riesgo a los mercados internacionales Por lo que cotizan en bolsas internacionales Entonces es un modo también de transferir el riesgo Y no vamos a traerlo todo en el país Ok, rápidamente algunas breves recomendaciones del estudio Como decía antes Este es un modo de avanzar con la coordinación Es encontrar actividades que puedan beneficiar al uno y al otro No solamente pensar en los contextos de coordinación Que son importantes porque también hay un parque más concretas Protección social puede aprovechar las herramientas de protección civil Entonces, por ejemplo, hablábamos ayer de los indicadores de la edad temprana Pueden utilizar los indicadores de la edad temprana de gestión de riesgo Para activar las respuestas Pueden también recibir asistencia de gestión de riesgo Para poder incorporar en los protocolos la gestión de riesgo Como decíamos ayer Por otro lado, protección civil puede utilizar la información de protección social Como el registro social y demás También como veíamos en el caso de México Se puede utilizar la capacidad a nivel local De los programas de protección social Para transmitir información útil para nuestras emergencias También hay que tener en cuenta que los programas de protección social Que hay un vínculo muy cercano con las familias Y hay mucha confianza Entonces, esa es una buena oportunidad para transmitir información Organizar No, estoy igual, yo ando a punto Organizar conjuntamente talleres de capacitación y conferencias Aquí estamos, así que en cuadros en el campo no hay escondido Y respecto de financiamiento Organizar estrategias que vayan más allá de la reasignación presupuestaria Ex post o de asistencia humanitaria internacional El regreso ex ante como los fondos Los prestantes de contingencia Y los seguros regionales Bueno, eso es todo de mi parte Gracias, yo le paso la palabra a Ricardo Buenos días, como todos A mí se me ha pedido un poco Explicar Que el tema de la combinación en el Ecuador Lo que voy a explicar acá es como en estos momentos Se coordina la respuesta a la atención de desastres del Ecuador Esta fue una actualización en el año pasado Del Comité de Operaciones de Emergencia Basado en las experiencias que tuvimos Con la activación del local Cotopaxi El terremoto del 16 de abril Y las inundaciones del De enero de 2017 Entonces, recolectamos toda esa información Cómo se manejó las emergencias Y el resultado fue una actualización De los comités de operaciones de emergencia Entonces, estamos basados o amparados Como yo había mencionado el día de ayer En la Constitución, artículo 389 Donde genera el sistema nacional descentralizado De gestión de riesgos Y nos da al ente rector En este caso a la Secretaría de Gestión de Riesgos Algunas funciones ya directas A través de la Constitución Ahí vemos algunas Pero para el caso en el que estamos ahora Lo importante es la número 5 Donde nos pide articular las instituciones Para que coordinen acciones A fin de prevenir y mitigar los riesgos Así como para enfrentarlos, recuperar Y mejorar las condiciones anteriores A la ocurrencia de una emergencia del resto O sea, la Secretaría de Riesgos Tiene que articular de alguna forma Esa coordinación de todos los actores Para enfrentar los desastres Entonces, en ese mandato constitucional Estamos amparados Para poder coordinar En todas las fases De la gestión de riesgos Temas de reducción o prevención Temas de respuesta Y temas de recuperación En ese sentido me voy a enfocar En el tema de la coordinación y la respuesta Y aquí voy a mencionar Que es uno de los temas Que más se institucionalizaban De acuerdo O sea, esto no es de ahora Esto viene teniendo un largo tiempo Desde sus inicios De la misma defensa civil Y luego ya con la Constitución Del 2008 Y con la Secretaría de Gestión de Riesgos Se institucionalizan Los comités de operaciones de emergencia Es decir, se institucionaliza La coordinación de la respuesta Pero Si bien Institucionalizamos La coordinación de la respuesta Lamentablemente Desde el 2008 No se hizo esfuerzos Para generar ¿Qué? El instrumento Que nos diga Cómo tenemos que hacer La respuesta Que es el Plan Nacional de la Respuesta Entonces En estos últimos 10 años Hemos tenido Una deuda pendiente con el país Que es el Plan Nacional Los comités de operaciones De emergencia Con el manual del POE Que muchos ya conocen No es un plan Ahí solo dice Cómo tenemos que operar Cómo combinamos Y el país Dejó de lado El Desarrollar O construir el plan En este último tiempo En este último año Hemos hecho el esfuerzo Como Secretaría Y en En menos de un mes Estaremos presentando Y les voy a mostrar También al final Algunos temas Del Plan Nacional Entonces Esta coordinación De la respuesta La hacemos a través De los comités De operaciones De emergencia Estos están Dentro del sector Seguridad El país tiene Varios Digamos Agrupados Los sectores Y El tema de gestión De riesgo Está en el sector Seguridad Trabajamos Directamente Con el Ministerio Del Interior Trabajamos Con el Ministerio De Defensa Trabajamos Con el Ministerio De Justicia Sin embargo En este tema Somos transversales A todo El esquema Del gobierno En primer término Tuvimos que definir Bien Los eventos Perigosos ¿Sí? No estaba claro Cuando es desastre Cuando es una emergencia Cuando es una catástrofe Cuando es simplemente Una urgencia Entonces nos dimos El trabajo De definir Sobre todo Porque en la Constitución También nos dice Que Los desastres El manejo De los desastres Naturales En el artículo 265 Son de competencia Exclusiva De los gobiernos Estados Pero la pregunta Era ¿Qué es un desastre? Jurídicamente Hablado O legal No teníamos O no tenemos Todavía Dentro del marco Legal Bien esa definición Pero ya En el nuevo manual Del cohe Intentamos definir Para tener Niveles Niveles Y así Poder indicar Que es una urgencia Es los accidentes Que nos pasan Día a día Y de ahí Si subir El nivel Desde las emergencias A los desastres Y a las catástrofes Hablando de una catástrofe Cuando ya La capacidad propia Del país No es suficiente Para enfrentar Ese evento peligroso Y necesitamos Ayuda internacional Esos son Los niveles Desde el accidente De día a día Hasta una catástrofe Y con eso Sí Ya podemos Entrar Al marco De mejor manera Los cohes Que nos da Dentro de la ley De seguridad pública Y del estado Donde nos dice Que son Instancias Interinstitucionales Para coordinar Las acciones De los Entonces Estamos Enmarcados Dentro de esto Y tenemos Los niveles Territoriales Desde el nivel Nacional Pasando al nivel Provincial Nivel Cantonal Y en el último Manual Les hemos incluido También a la parroquia La última División Territorial Donde hay Un gobierno Autónomo Descentralizado Por ley No pueden Ellos tener Un cohe Pero Sí les hemos dado Una participación Con Un comité Más pequeño Digamos así Con menos De competencias Pero que sí Sean activos A la hora De las emergencias ¿Cómo está Esculturado En esta Actualización? Después De haber Divido Sobre todo El terremoto Que con el anterior Manual Nos hizo ver Algunas cosas Que no eran Óptimas Para la coordinación Entonces En la nueva Escritura Tenemos la Plenaria Donde se reúne La máxima Autoridad Con las Diferentes Cabezas De los sectores O de las Instituciones Que lo componen Tenemos Por otro lado El tema De las Mesas técnicas Estas mesas técnicas Donde se discute Realmente Se coordina Ya los temas Específicos Y están dividas En atención Humanitaria Y atención Complementaria Las operaciones De respuestas Propiamente Dichas A los grupos Que dan Respuesta Inmediata A los organismos De socorro Que se coordinan Acá Y la gestión De la innovación Que es clara Para que yo pueda Coordinar Y tenemos Un soporte De infraestructura Y de TICS Para que se haga Realidad Que esto Opere Y esa es La estructura Que tenemos En estas Mesas de trabajo Están Los diferentes Sectores Que componen El sistema Nacional De ser localizado Aquí están Las siete Mesas Básicas Que se tienen Que implementar En un COE Más Unas mesas Suplementarias Que normalmente Se ejecutan Dependiendo De la naturaleza Del desastre O de las emergencias Que se presenten Entonces Esta primera Parte Es Digamos La que nos Interesa Para el taller Donde está Asistencia Humanitaria Agua Salud Servicios Básicos Esenciales Y la mesa Cuatro Gestión De Agregamentos Temporales Y Asistencia Humanitaria Entonces El tema De protección Va En la mesa Cuatro Donde está La asistencia Humanitaria En esa mesa La lidera La Secretaría De Gestión De Riesgo La lidera La Secretaría De Gestión De Riesgo Ya que En el año Anterior Bajo decreto Presidencial 1288 El paquete De competencias Que tenía El MIES ¿Sí? El MIES Sobre protección En emergencias A la población Nos la transfieren A nosotros Entonces En ese paquete Está incluido Alojamientos Temporales Está incluido Asistencia Y está incluido El tema De protección En emergencia Es claro Que hemos Conversado Que no puedes Tener dos Plataformas De protección Social Si ya tienes Una plataforma De protección Social En tiempos Normales Simplemente Se debería Adaptar Para tiempos De emergencia Entonces No tiene sentido Que la Secretaría Tenga otra Plataforma Entonces En ese sentido No es la discusión De tener dos Sino de Lo que decía Coordinarse Para poder Implementar En tiempos De emergencia Esa protección Pero la idea De estas mesas Es que Se sientan Las entidades Discuten Desde la preparación En el durante Y en el post E-mio Entonces Ese es el modelo Cómo Nos coordinamos Para Prepararnos Para atender Y para Rehabilitarnos Después De una Emergencia Rápidamente Las operaciones De respuesta Antes teníamos Una mesa De seguridad Que vimos Que tuvimos Muchos problemas En el 16 de abril Para la coordinación Por eso Ahora La sacamos Porque son Estos grupos Logísticos De seguridad De control De búsqueda Y rescate Que tienen Que operar De una manera Distinta La gestión De la información Es clave Y creo que Mucho de lo que Pudimos hacer En terremotos Sobre todo Fue gracias A que Pudimos consolidar La información El primer mes De terremoto Pudimos tener 65 Citreps Informes de situación Creo que Cuando Si ustedes Entran en la página web De la Secretaría Pueden ver Todavía están Cargados Ahí con Toda la Información Que tuvimos Y eso Ayudó Para que Tanto La Comeración Internacional Los medios De prensa Sigan siempre La información Oficial ¿Por qué? Porque ahí estaba Toda la información En algún tabler Con los periodistas Decían Ventajosamente Diciendo Del lado De un gobierno A lo mejor No saben Leer Un informe De situación Pero ahí estaba Todo lo que Estaba pasando Con nombres De apellidos Con ubicación Exacta De beneficios Caídos De hoteles Caídos Comunistado Entonces Si uno ve La cantidad De información Que tuvimos También entiende Que el Ecuador Pudo responder En buena medida En ese sentido Y el soporte De infraestructura Ventajosamente Tengo una red Del servicio Integrado Seguridad 9-1-1 Y nos estamos Amparando En ese sistema En esa plataforma De infraestructura De datos Que tiene Y de telecomunicaciones Que tiene El ECU-9-1-1 Obviamente En el tema Del COE Este se instala Cuando hay una emergencia Y también tenemos Procedimientos Para la desactivación En los niveles Territoriales Ese es El modelo De coordinación Pero El problema Que nos dio Estas últimas Emergencias Es que no teníamos O no teníamos Todavía Ya nos falta Poco De Cómo tenemos Que responder O sea Nos coordinamos Institucionalmente Cada uno Hace lo que cree Pero no tenemos El paraguas De Qué hacer En estos casos ¿No? Entonces Por darles un ejemplo Un municipio Se declara una emergencia Y lo primero que hace Es pide fondos A la Secretaría De Riesgos Tú eres El responsable De riesgos Dame fondos Y eso no es así Tenemos procedimientos Para que se declare En emergencia Y esa institución O ese gobierno De sus propios fondos Pueda mover Para utilizar En la emergencia Entonces Lo que estamos haciendo Y estamos a punto De presentar Es Puede desarrollar El plan nacional De respuesta Ante desagres En síntesis Lo que queremos Con esto Es tener Mecanismos Desde la recuperación Iniciada Calidad Respuesta humanitaria Soporte Para el manejo De la emergencia De la generación De conocimiento Incluso El tema financiero Y económico Tener claridad En estos temas Para poder Hacer Una respuesta Entonces Poder tener Unas varias intervenciones Que son estas Cada una de estas Tiene componentes Si no recuerdo mal Son como 50 componentes Que tenemos Y cada componente Va a tener Unas acciones Según procedimientos Y protocolos Entonces Un componente Es el de protección social Y ahí entran Los actores De la protección social A realizar Sus procedimientos Y protocolos Claros Establecidos Para que una vez Que se produzca La emergencia Ellos puedan activar Esa actividad Esa actividad O esa acción ¿Si? Entonces Aquí estamos Viendo todos Ahora que A tu caras Un poco El tema Financiero De la protección social Y de la respuesta Esta emergencia En el Ecuador En el Ecuador Por ejemplo No podemos Tener un fondo De emergencia Por ley Lo tenemos Prohibido Pero que tiene El Ecuador Tiene un fondo Contingente Que firmó Con el BID Que tiene unos parámetros Para activarse Un fondo De 300 millones Que fue activado En el terreno En el fondo Del 2016 ¿Si? Pero ahí mismo Nos hemos usado De esos 800 millones Algo así Como 160 millones O sea No pudimos A pesar De las necesidades Que tuvimos No pudimos Usarnos Todo el paquete De los 300 millones No porque No haya dinero A las 12 horas Teníamos el dinero Listo El problema Es que no Estábamos preparados Para saber Cómo utilizar Esos fondos En exclusivamente Respuesta Porque esos fondos No son para usar En cualquier Situación Entonces Los ministerios Al no tener Un plan De respuesta Claro Identificado Con acciones Les costó Definir Para gastar Esos fondos En respuesta Ese es Ese fue Un problema Grande Y empezando Con la secretaria De ahí mismo ¿Si? O sea No es que estoy diciendo A los otros ministerios La secretaria De riesgos Recibió 10 millones El día domingo El sábado De noche O el terremoto El día domingo Tenía 10 millones De sus cuentas 15 días después Y solo había podido Gastarse 1 millón 800 mil dólares Y con todas Y con todas las necesidades Que teníamos Eso pasó En el medio Y a veces De eso no hablamos Ocultamos Creemos que todo Está bien Y no es así No fuimos capaces Teniendo fondos De utilizarlos Adecuadamente ¿Qué tocó? De volver Y ese Se me preguntan No es que ha sido Mal Mal utilización No, no fuimos capaces De utilizar los fondos Adecuadamente Y eso es lo que Estamos corrigiendo Primero Con este plan Para saber Cómo tenemos Que actuar Que ese es un error Teníamos una deuda Conviente De casi 9 años Sin tener un plan Creyendo que Cada institución Sabe lo que tiene que hacer Y no es así La respuesta es diferente No solo es Sentarse a hablar Sino saber Qué hacer Muy bien Ya en el COE Estaba totalmente Institucionalizado Nos conocemos No hacía falta Intercambiar teléfonos Porque nos conocemos Pero cuando nos llegó La prueba del juego Ahí se dio cuenta Que nos faltaba El Ministerio El Plan Nacional De la respuesta ¿Por quién somos uno? Entonces Desde la Desde casa adentro Tenemos que ser Lo suficientemente Capaces De ser Autocríticos Y aprender De esos errores Si queremos Dar pasos adelante Tenemos que ser Capocríticos Y yo lo digo Esto Sin temor Porque yo Lo viví Lo palpe Y lo seguiré Diciendo Porque tenemos Que mencionar Los errores Para corregirlos Y seguir adelante Entonces En ese sentido Seguimos Seguimos Viendo Como Secretaría De Riesgos El tema Del financiamiento Para la respuesta El financiamiento Para la preparación Y seguir trabajando En qué Y cómo Hacer La respuesta Yo creo Yo creo que La coordinación En el país Es muy buena Está institucionalizada Pero Nos queda Este paso De saber Exactamente Qué hacer No es solo Sentido común Creo que hay Unas técnicas Ya El mundo Ha Trabajado Bastante Para saber Qué se tiene Que hacer Ante un desastre Y creo que El Ecuador Tiene todas Las capacidades Para dar ese paso Y saber Qué hacer Muchas gracias